El gusto de saludar a Oscar Romano, analista político. Oscar, ¿cómo va? Qué placer tenerte. Buen día. ¿Qué tal? Gustavo, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Oscar. A ver, primero la pregunta tiene que ver con lo coyuntural, ¿no? Lo tenés ahí a masa a punto de intentar que el Congreso siga aprobando ciertas medidas que son, sin lugar a dudas, electoralistas, ¿no? Repartiendo la que no hay. Ese es el problema de base, porque si repartís la que hay dentro de todo... Bueno, pero cuando repartís la que no hay, es un problema grande a futuro, ¿no? Tal cual. Sí, hay un gran problema de masa que se dio cuenta en las PASO, es que mucho votante peronista, barra kirchnerista, empezó a votar, o directamente fue a votar a Milen. Entonces, lo que él justamente está buscando es recuperar ese voto histórico peronista, kirchnerista. Ahora, el tema es, que ahí es la pregunta que nos hacemos todos los que estamos analizando la política, tiene que ver con Milen, el voto de Milen, ¿fue el piso o el techo? Entonces, en medio de esa pregunta, que todavía no sabemos qué va a pasar y que seguramente se va a responder el 22 de octubre, son las decisiones de masa tratando de recuperar ese voto con fines electoralistas. Entonces, cuando te haces esa pregunta, ¿qué te respondés? Mirá, va cambiando, porque estamos viendo un panorama bastante disparo en ese sentido. En un primer momento, dado el avance de Milen, yo pensaba que era el piso y que iba a sumar más votos. Después, con las primeras encuestas que vimos con otros analistas, empezó a subir ese voto. Entonces, dijimos, bueno, esto realmente fue el piso y no sabemos cuánto va a ser el techo. Pero, debido a algunas diferencias que empezamos a ver, y después con un masa que empezó a tomar estas medidas, vimos que empezó a recuperar parte de ese electorado, y Milen se estancó. Pero la verdad, como pasa siempre con todas las encuestas, es una foto particular de un determinado momento, y ese momento en algún momento puede cambiar. Entonces, todavía el escenario es un escenario de tres tercios, que todavía no se sabe para dónde va a dirigirse en este octubre. Oscar, Romano, ¿cómo te va, Rul Vázquez? Te saluda. Vos sabés que te escuchaba, coincido absolutamente con lo del escenario de los tres tercios y demás, pero se están generando por momentos, no sé cómo lo ves vos, se hacen muy visibles algunas estrategias. Una que está clara y que tiene que ver con lo que está haciendo Masa, me parece, es apuntar a captar, obviamente, el voto moderado, tal vez aquel que en algún punto apoyó a la reta, algunos radicales un tanto enojados por algunas formas de pensar de Patricia, tal vez. En consecuencia, la idea tal vez es también abrir un poco una suerte de grieta juntos por el cambio, y coloca esto juntos por el cambio en una situación a veces un tanto incómoda. ¿Cómo ves esto? ¿O cómo analizás algunas estrategias que a veces salen un poco a la luz? Sí, yo coincido. La verdad que yo estoy viendo que hay dos tipos de grieta ahora. Estamos viendo el fin de la grieta que conocíamos, de lo que era el kirchnerismo por un lado, y cambiemos en su momento, y juntos por el cambio hoy, por otro lado. Y hoy estamos, por lo menos de mi parte, estoy viendo dos escenarios completamente diferentes. Por un lado, una nueva grieta que es lo nuevo y lo viejo. Es decir, toda la denominada casta que menciona Milley, que supo muy bien construir esa narrativa, y lo nuevo que representa él. A pesar de eso, después uno puede analizar quiénes son los integrantes de su futuro gobierno, etc., y todos los que están armando su estrategia. Y por otro lado, hay una nueva grieta, pero es la parte interna, lo que sucede dentro de Juntos por el Cambio, como bien decías. Y eso es lo que está aprovechando tanto masa, y lo incluiría también a Milley, en este escenario que está ocurriendo. Entonces hay que ver después qué es lo que ocurre, respecto a estas dos grietas. Y esto es posible que se haya dado a partir de unas primarias, unas PASO, que han dejado bastantes heridas, en Juntos por el Cambio. Capaz que no sabemos todavía manejarnos, digo como país, en internas. Han sido muy cruentas y se han dicho de todo en su momento, y ha dejado gente herida. ¿Puede tener que ver con eso, o es solo realmente una cuestión de ideología, y la solapamos bajo eso? No, creo que estas últimas PASO tuvo más que ver con unas elecciones generales que con unas PASO o encuestas, como la solíamos llamar. Principalmente porque había un candidato muy fuerte que se preparó, un precandidato, perdón, muy fuerte que se preparó para estas elecciones, y para gobernar directamente, como es Horacio Rodríguez Garreta. Ya tenía todo un equipo armado, ya tenía más o menos una estrategia de gobierno, y esto fue un maldazo de agua fría, perder la candidatura con Patricia Burrich. Entonces, ahí ya estás hablando de una candidatura muy fuerte, y ese voto quedó muy dolido, porque si uno analiza el voto de Rodríguez Larreta, en parte va hacia Patricia Burrich por una cuestión de fidelidad con el espacio. Pero después hay sectores que quedaron muy enojados, especialmente dentro del radicalismo, y tienen quizás una cercanía más relacionada con masa que con el universo de Patricia Burrich. Y hay algún sector de Rodríguez Larreta, de Rodríguez Larreta, que quizás quedó muy herido, y va directamente contra Patricia Burrich, que hoy no representa a Milley. Entonces, no sabemos muy bien ese voto, si va a haber una especie de homogeneidad, que seguramente no va a ocurrir. Oscar, metés el dedo en la llaga en algo interesante, ¿no? Porque hablás, por ejemplo, de Horacio, que tenía todo dispuesto para ganar, pero perdió. Y perdió por algo. A veces las razones por las cuales pierde un candidato están más relacionadas con su forma de ser, su carisma, su llegada, ¿no? Quizás puede, no sé si, quizás estoy equivocado, pero a veces podés llegar a perder en un día, digo, qué sé yo, ¿no? Hiciste algo, un movimiento que no corresponde, y perdés. El cajón de arminio, ¿no? En este panorama, a mí me da la sensación, por lo que estoy caminando por el conurbano bonaerense, ha caído muy mal esta suerte de pacto, de alianza, de acercamiento, de mimos entre Milley y Barrio Nuevo. Porque es romper con todo lo que dijo Milley en su momento. Y yo no sé, quizás para algunos sectores analistas desde el mundo de la política es algo menor. A mí me parece que no es menor. Me parece que le está jugando muy bien contra. Sí, coincido, Gustavo, porque es un poco lo que te comentaba anteriormente respecto a esta nueva grieta que está apareciendo entre el nuevo y lo viejo. Y Barrio Nuevo claramente representa a la vieja política, representa a lo que fue en su momento la pata sindical en el venebismo, representa también lo que fue en su momento Catamarca, ¿te acordás? Cuando perdió unas elecciones y todo el conflicto que se armó con incendios en Catamarca, en la capital. O sea, la gente cuando empieza a hilar fino empieza a ver que aquellos que están rodeando a mi ley en el último tiempo forman parte de lo mismo. Entonces, venís construyendo una narrativa hablando de la novedad, de lo nuevo, de la casta, que somos el cambio, el verdadero cambio. Decís, bueno, en realidad estoy viendo lo mismo, va a ocurrir lo mismo. Y es ahí cuando empieza a crecer un poquito Maza, es ahí cuando se modera también Patricia Bullrich y empieza a crecer unos números y estamos viendo por eso el estancamiento de Milley en varias encuestas. Entonces, por eso hay que ver si el discurso más violento, el discurso más radical de Milley se sigue radicalizando o también comienza a estancarse justamente buscando este voto moderado que recién hablábamos. Me hiciste acordar, Oscar, y es cierto, no nos olvidemos que Barrio Nuevo quemó las urnas en Catamarca, ¿te acordás? Así es. Me había olvidado de eso, absolutamente cierto. Te quería tonalizar respecto de lo que está sucediendo en esta suerte de sub-grieta que estamos hablando junto por el cambio, pero ahora desde el punto de vista del radicalismo, ¿no? Juntos por el cambio avanza, si se quiere, a partir de triunfos que, hay que decirlo, en el interior del país y generando un nuevo mapa político, son triunfos radicales en su gran mayoría, por lo menos en lo que ha pasado últimamente en algunas provincias más que importantes. Esto seguramente puede generar que la UCR intente tal vez posicionarse de una manera distinta a como lo venía haciendo en tiempos, si se quiere, en tiempos de Macri. ¿Esto puede abonar también a esta grieta? ¿Vos creés que el radicalismo está generando una fuerza capaz de modificar algunos pensamientos en lo que puede representar Patricia? Sí, yo creo que el radicalismo lo que tiene es la fuerza de algunas intendencias, de algunas gobernaciones, como bien decías, pero me falta, yo lo que veo al radicalismo es que le falta bastante fuerza dentro de lo que es el universo nacional y ahí sí necesita de un dirigente, de una dirigente en el caso de Patricia Bullrich con presencia nacional y con un mensaje fuerte. A Morales no le alcanza para eso, evidentemente. Claro, Morales quiso intentar en esa construcción que quiso hacer como precandidato a presidente, pero no le alcanzó, es muy conocido obviamente en el norte, en Jujuy, en algunas provincias del norte, pero le faltan esas fuerzas que quizás uno cuando analiza lo que es Franja Morada, por ejemplo, que es una fuerza muy representativa en las universidades nacionales, pero después cuando uno lo lleva al escenario electoral a nivel nacional para presidente, para candidato a diputados, se queda en el camino, entonces hay que analizar qué pasa ahí en el camino con todo lo que es el radicalismo, que se queda a medio hacer. Entonces, va a necesitar una pata fuerte que por lo menos lo guíe e ir ocupando esos escenarios o esos ministerios claves quizás para sus dirigentes. Volviendo al gobierno, el sábado reapareció Cristina y, bueno, dijo que le gustaba Massa. Algunos dicen le viene bárbaro a Massa, otros dicen es como tirarle un shunke a uno que se está ahogando, ¿no? ¿Su modo restó? ¿Fue inocuo? ¿Cómo lo viste? Me parece que le habla a su propio público que ya tiene cautivo. Cuando se habla de los destinatarios desde el punto de vista de la sociología, de la política, es el pro-destinatario. Uno sabe que es el destinatario que no va a cambiar por más que Cristina diga cualquier cosa y siempre va a votar al kirchnerismo. Me parece que lo que tiene que hacer Massa es empezar a hablarle a aquellos que están fuera del universo kirchnerista, fuera del universo peronista, que muchos se fueron en un momento y ahora está tratando de recuperar, pero Massa con un treinta y pico por ciento en las elecciones generales no le va a alcanzar el balotaje, le va a costar mucho. Entonces, y después le va a costar a cualquier a cualquier candidato buscar esa legitimidad con un treinta y cinco por ciento, treinta y cuatro por ciento si gana el balotaje. Entonces, va a haber toda una construcción política que Massa se ve que no le está alcanzando justamente hablándole con la ayuda de Cristina en este caso, hablándole a los suyos. Va a tener que ampliar este escenario y tratar de recuperar parte de la clase media que en su momento lo votó en el dos mil quince. También fuera del kirchnerismo. Pasa que, claro, votar de nuevo a quien te ha destruido el salario. Porque digo, a ver, no se hacen cargo, viste, el país está destruido y te dicen, tenemos la fórmula de cómo salir de esto. Eso es algo que te cuesta entender. Sí, además, vos tenés un ministro de Economía que hace un año no puede controlar la inflación y no tenés otro candidato a presentar. Entonces, se ve un grave problema de representación política dentro del peronismo y ni hablan dentro del kirchnerismo cuando quisieron presentar obviamente a Guardo de Pedro y se dieron cuenta que no alcanzaba. Entonces, quizás sea un escenario donde el peronismo va a buscar una especie de renovación. Le pasó a todo lo que fue la renovación peronista en la década del 80 con Cafiero, con las internas con Menem, con la aparición en su momento de Manzano y de otros dirigentes peronistas. para mí el peronismo va a tener que buscar un relanzamiento ya interno tratando obviamente de reencontrarse con su electorado y también prepararse de nuevo para gobernar de acuerdo a lo que siempre dijeron en esta cosmogonía peronista que son los únicos que saben gobernar. Es verdad. Vos sabés que desde hace un tipito de esta parte con Gustavo hemos dicho que de alguna manera todavía estamos viendo qué puede suceder ahora en octubre y realmente no sabemos qué va a suceder en octubre porque realmente lo que estamos haciendo todavía es analizar lo que pasó en agosto. Digo, nos resulta a veces difícil entender saber qué pasó para de alguna manera tener una idea más o menos clara de intentar dilucidar lo que pueda pasar en octubre o inclusive mucho más allá en noviembre. Sin comprometerte porque no vamos a guardar este recorte porque seguramente es muy posible que nos equivoquemos. ¿Qué ves vos en las elecciones entre estos tercios? ¿Quién ves en el volatil? Mirá, hoy lo que se está viendo por lo menos en varias encuestas que yo estoy observando y analizando disparen, ¿no? Porque no deja de ser una foto el dato te muestra tanto como te oculta pero lo que se está viendo es justamente un Milley que sigue liderando por los otros candidatos y hay una pequeña diferencia entre Massa y Bullrich a favor de Massa principalmente porque hay parte del potencial electorado de Bullrich que se está yendo con Milley votando a ganador. Uno vota a veces en las elecciones generales a caballo ganador. Entonces se está viendo esto quizás con un Rodríguez sin entender que le hacen el juego a Massa porque digo es muy loco eso a Massa el que tenemos la punta a Milley y Milley la punta a Massa para dejar a Patricia afuera y obviamente esto es un juego político. Sí, tal cual. Se busca el contrincante directo para dejar un tercero afuera pensando en la meta final y hoy el escenario está ya no quiero hablar de porcentajes y no quiero hablar de futurología pero hay un escenario que se está viendo por lo menos en los promedios de números de todas las encuestas con un Milley por arriba de Massa los dos en el balotaje pero vivimos en la Argentina una economía completamente dispara conflictiva así que no sabemos qué pasa. Sí, ya sé ya sé sí, sí más allá de lo mágico de este país pero digo yo entiendo que en la movida de ajedrez cuando vos estás a perdedor vas a mover algunas piezas para ver qué podés llegar a inventar esto está claro y evidentemente el kirchnerismo el masismo está tratando de llegar al balotaje y después vemos pero ahora si eventualmente llega al balotaje toda la gente de Patricia no lo va a votar a Massa digo en ese balotaje realmente qué posibilidades ciertas tiene salvo que le hagan entender a todo el mundo que Milley está loco y bueno entonces no pero es extraña la situación porque por porcentaje se supone que no tendría ahí en ese balotaje ninguna chance Massa me acuerdo cuando Menem se termina bajando con Kirchner porque a pesar de haber ganado sabía que perdía acá la diferencia va a ser muy grande a favor de Milley y después queda todo el mundo que votó a Patricia afuera se supone que no habría chances para él pero ellos creen que sí sí y además porque creo que siguen con este pensamiento de la grieta que está casi desapareciendo de la vieja grieta kirchnerismo versus juntos por el cambio o peronismo versus juntos por el cambio porque te pongo un ejemplo hablando con conocidos amigos que votan justamente o a Patricia Bullrich o a Massa me planteaban que en un escenario de Balotage con el contrincante con Bullrich o con Massa votarían a Milley directamente contra Bullrich o Massa entonces hay un voto bronca ahí y hay un voto contra esa vieja grieta que sigue siendo muy fuerte y que busca canalizar Milley y que está canalizando muy bien y por eso en un Balotage con los dos escenarios de Balotage con Milley en este escenario tanto con Bullrich o con Massa el ganador quizás sea Milley justamente por esta vieja dicotomía que se sigue estableciendo lo fue en las PASO y hoy está todo casi dicho como para que gane las elecciones generales y en un Balotage quede muy bien predispuesto de alguna manera también lo que estás planteando es posiblemente parte de una apuesta de Massa que me atrevo yo a decir sin pensarlo demasiado repito sin pensarlo demasiado a la posibilidad de la falta de gobernabilidad que puede tener Milley respecto de un peronismo que te puede salir de alguna manera también a quemar la calle ante cuestiones que sean muy distintas a su ideología y pensando más allá el peronismo es muy muy bicho en ese sentido sí y agrego más que el problema de la legitimidad creo que le va a pasar a los tres candidatos a ver el peronismo siempre que buscó la legitimidad la consiguió siempre le resultó más fácil generar poder claro pero después va a ser un escenario bastante imagínense treinta y pico por ciento que gane el candidato más allá del balotage no cuento del balotage tenés sesenta por ciento sesenta y cinco por ciento de personas en contra es muy difícil y con una economía con inflación con problemas con el dólar o sea totalmente estancada este es un país que es una república por lo tanto no es presidencialista exclusivamente vos tenés que tener un congreso que te apoye si no tenés el congreso de ninguna fuerza no podés hacer mucho te vuelan en cinco minutos y esto es real esto pasa bueno sí sí uno quizás ve a ver lo que ocurre con la Argentina es que es presidencialista pero yo diría que por momentos fue y es hiper presidencialista entonces a veces el congreso no es más que una especie de burocracia una escribanía claro una escribanía como se suele decir lo que importa es la firma uno ve otras otras democracias eso está relacionado con el poder del presidente claro entonces es se le hace quizás más fácil no pero ojo que tendría la firma entonces la famosa lapicera la famosa lapicera y eso quizás con algunos aliados no hay que pensar que en un país presidencialista generalmente desde algunos sindicalistas o ciertos sectores terminan apoyando por lo menos en el primer segundo año al presidente en algunas medidas y hay que ver si ocurre lo mismo buscando esta legitimidad ahora es un tema psiquiátrico porque salimos de una reina y pasaríamos a un emperador no sé es psiquiátrico esto es psiquiátrico como se suele decir la frase primero la historia se refiere a tragedia y después como farsa bueno una cosa así que bárbaro Oscar como siempre un placer charlar contigo un abrazo enorme un abrazo muchas gracias Oscar Román analista político